hola amigos bienvenidos al canal de fricadas varias hoy vamos a ver la review de una película que se llama oda a mi padre del año 2014 el título original es guk gian significará algo en coreano es una película de corea del sur que como ya sabréis todos los seguidores del canal es uno de los países que más películas veo de los países raros digamos que no sea estados unidos lo típico no pues corea del sur es un país que normalmente el cine me parece que está bien hacen películas interesantes y esta película pues hacía tiempo que la tenía así puesta como para verla y bueno pues ayer la vi está dirigida por jon que que un no jon que que no me dice nada el nombre y bueno aquí el género dice drama guerra de corea familia tiene una nota media de 6,2 en film affinity con 606 votos o sea que tampoco que haya visto mucha gente yo le he puesto un 7 bueno en principio no le iba a poner tan buena nota pero al final pues hombre al final pues se han buscado para que te guste no entonces se le ha subido la nota la verdad es una película es un folletín familiar un drama parece un poco forex gam en el sentido de que el protagonista está en todos los eventos del mundo mundial bueno no tanto pero sale en la guerra de corea luego se va a alemania no ya en la segunda guerra mundial evidentemente se vaya a trabajar como se fueron los inmigrantes españoles también se va a la mina luego también se va a la guerra de vietnam que se le ha perdido a este hombre en la guerra de vietnam en fin que están todos los eventos importantes de corea creo que allí fue un éxito porque claro los coreanos todo esto les suena cercano como un evento que hubo ahí creo que a finales de los 80 o así que para reagrupar a familia o sea si uno se te había perdido en la guerra pues ahí ponía estoy buscando a mi hermano no sé qué y salía en la tele yo creo que soy tu hermano ay qué alegría que cuántos años no pues eso también participa el protagonista ya digo participa en todo y va mucho sobre su familia se empieza cuando era niño en la guerra de corea que él es de vivía en el norte de corea o sea él si no hubiera huido que es lo que pasa al principio la película habría acabado pues bajo el régimen de pyongyang y todo esto no va siendo un iba a decir comunista siendo uno y ahora iba a decir norvietnamita siendo un norcoreano más pero bueno empieza la película y que están evacuando a los a los coreanos del norte porque van a llegar los chinos los chinos que como eran comunistas pues luchaban de parte de corea del norte en esta guerra hay unos buques americanos que en principio meten ahí unos transportes unos camiones unos tanques y claro la gente los coreanos quieren huir se quedan ahí en tierra y hay un coreano arriba que le dice al mandamás americano dice pero que vamos a dejar ahí a la gente tira hay que meterlo hay que entonces claro para dejar bien a los americanos dice este vamos hay que rescatarlo así que fuera los camiones los tanques todos para hacer espacio y vamos a meter a esta gente pero los meten de aquella forma con las prisas mucho se caen al mar porque tienen que escalar la típica escala de esta de hecha con sogas y mucho se caen al mar y el protagonista llevaba a la hermana en la espalda y se le pierde se le cae y luego el padre dice no te preocupes yo la voy a rescatar y el padre se baja del barco que ya se había subido y total que al final se quedan en tierra y va a decir en realidad no se quedan en tierra se quedan en mitad al mar el padre y la hermana perdida y los que huyen pues son el niño la madre y otra hermana que tenía y otro hermano o sea era una familia numerosa entonces esto ya le crea un trauma no toda la vida y soy culpable por mi culpa se ha quedado mi hermana atrás y por mi culpa mi padre ha tenido que ir a por ella y ya lo hemos perdido en fin y luego claro el el cabeza de familia porque se ven que en corea pues aunque sea un niño en el cabeza de familias mi padre y bueno él tiene que buscarse un poco la bichuela para traer dinero a casa también bueno van a casa de una tía que tenían por ahí en una ciudad en una tienda en fin que le ayuda estás viendo fricadas varias el niño este pues ya de mayor pues dice que tengo que conseguir dinero que hago pues estaban pidiendo mineros coreanos en alemania la república federal de alemania total que se va para allá con su colega con un colega a trabajar en la mina en la mina de carbón y claro hay un accidente y a quien le toca pues a él le toca el accidente como forengan está en medio de todo allí conoce una enfermera coreana total que se vuelven a corea al final tiene un hijo o una hija no es lo que es y bueno y hacen su vida y en corea y ahora dice me voy a ir a vietnam a vietnam a que vaya a trabajar en algo hay guerra igual no pasa nada no a nosotros los coreanos no nos van a mandar ahí al frente yo voy de civil a trabajar vale pues va y hay un atentado contra los americanos y qué pasa que él está en la puerta donde entran los de la bomba ya digo está en medio de todo el hombre que le pilla no pasa nada ahora está hoy que el viejo con llega a hanoi hay que irse de aquí vámonos vámonos total van por la selva llegan ahí a un poblado vietnamita y ahora se repite la historia del principio que hay un barco donde están estos coreanos que por cierto hay un cantante coreano que está en el ejército no sé por qué pero está ahí bueno como elvis presley que fue el ejército también americano en alemania no en la guerra mundial evidentemente bueno total que se repite la historia hoy los vietnamitas esto hay que rescatarlos pero no caben en el barco que hacemos pues echamos fuera cosas del barco y metemos a los vietnamitas estupendo de la casualidad que hay una vietnamita que luego se casa con el amigo del protagonista y se repite la historia otra vez una niña se cae al agua y dice el protagonista no te preocupes al hermano que yo la rescato se tira al agua por la niña y le pegan un tiro en la pierna y ya se queda cojo para toda la película del hombre pero se repite la historia es como decía el george lucas que en star wars rima pues aquí también rima la película total que ya vuelve el hombre la siguiente aventura cuál es pues lo que he dicho antes del programa este de televisión que dice vamos a juntar aquí a los que se perdieron en la guerra para que se reencuentren y punto y a la hermana que tanto tiempo había estado perdida la encuentra donde estaba la hermana pues en los ángeles de eeuu la hermana no habrá no habla coreano cuando se perdió pues la llevaron ahí como un auspicio algo así en por allí en corea y la adoptó una familia americana entonces ella ha vivido toda la vida en los ángeles pero bueno se reencuentran en un momento muy lacrimógeno muy infeliz porque claro están metido por envena toda la familia porque este hombre tiene familia tenía familia numerosa de antes y ahora él tiene un montón de hijos y de todos y de nietos tiene familia numerosa y bueno y esto lo van entremezclando escenas del viejo con escenas del antiguo contando la historia en la escena del viejo pues la familia actual su hijo y eso pues no lo entienden mucho que no que él por ejemplo no quiera vender una tienda porque la tienda el padre cuando se perdió le dijo a la tienda aquella entonces él tiene la tienda metida aquí en la cabeza estás viendo fricadas varias total que él tiene unas cosas en la cabeza de lo que ha vivido que claro su familia actual pues no lo entiende y bueno al final pues te han contado toda la historia la oda a mi padre mi padre supongo que será el padre que se perdió porque no me queda muy claro pero entiendo qué es eso y nada y se acaba ya con el protagonista ya viejo con la crank en besta que es como se dice en alemán enfermera más adelante en alemán que en español total que allí sentado mirando el puerto ahí de la ciudad donde estén que acaba feliz contento todo y estupendo y te han contado la historia lacrimógena de una familia que la familia muy importante en asia en este tipo de sitio como coreas china japón bueno entonces la película ha sido lacrimógena así un poco folletín un poco de cuéntame pero claro los detalles de cuando encuentra la hermana sobre todo y ese tipo de cosas que ayudan a la gente tal y cual para allá para acá o al final te gusta y le ponen un 7 pero bueno si no la ves la película tampoco pasa nada pero si te gusta cuéntame pues puedes ver aquí el cuéntame versión coreana aquí dice el número 137 mejores películas coreanas de todos los tiempos ya que no la ponen entre las mejores el director lo miré el otro día a ver si habéis visto algo suyo pero no he visto nada de este director y del el protagonista voy a ver si he visto algo suyo el protagonista el nombre no me dice nada el extraño de esta película ni me acuerdo le puse un 6 una película 2016 pues está protagonizada por el mismo hombre vale pues entonces la segunda tercera porque a bittersweet life también sale este hombre de éste le puse un 5 de éste tampoco la recuerdo bueno o sea que es la tercera película que veo de este actor pasa que con los asiáticos como una frase hecha no lo de que todos tienen la misma cara para nosotros los occidentales pero es verdad a veces cuesta también me ha pasado en esta película había un momento en la película que el niño no sabía yo quién era el niño protagonista hasta que ya hablan y bueno y los nombres no me quedo con los nombres por supuesto es una película que para echar el rato está bien yo le he puesto un 7 pero que si no la vez tampoco ya te digo si te gusta cuéntame y te gusta un poco el cine coreano pues puedes verla y si no pues si quieres ahorrar tu tiempo dedicarlo a otra cosa como digo siempre como darle pellizco a los cristales o algo así más más productivo pues nada adelante y ya está y con esto pongo fin a la review de esta película o da mi padre nos vemos en la próxima review del canal fricadas varias estás viendo 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 fricadas varias Gracias.